Buenos días, ¿cómo están? Chicos, si ustedes quieren ser los dueños, los jefes, los que manden, no te digan Pomeranian, porque ya ahí tú lo mandas, ellos son los que mandan. Dios mío, eso es todas las mañanas. Yo me paro, yo saco a Cora para que haga pipí, Cora es muy buena. Yo creo que por eso es que yo veo que muchas personas, yo veo que muchos hispanos, corríjame si estoy equivocada, les gustan mucho las hembras. Incluso mi mamá me dijo que mi abuela también cuando ellos tenían animales eran puras hembras. Corríjame si estoy equivocada, pero díganme ustedes si es que es verdad que las hembras son más limpias. Más, sí, más limpias, pues, en el sentido de que usa el baño donde tiene que usarlo en su pad. Déjenme sacar. O sea, a diferencia de los machos, los machos quieren ser el alfa, o sea, ellos quieren mear en todos lados para decir, este es mi territorio, este es mi lugar, aquí mando yo. Pero a lo que voy es que esta mañana, todas las mañanas, si tú no te paras cuando ellos quieren, no te dejan en paz. Pero Ocho sí hace mucho caso. Ocho, tú le dices algo que no, que no sé qué, tranquilo. Esta Cora no, está correteando a las gallinas, específicamente a la negra. Eso me estresa porque Ocho no, o sea, Ocho al principio hacía lo mismo, pero ya no, ya está acostumbrada a las gallinas. Entonces, pero Cora no. Así que, bueno, lo que quiero decirles es que ustedes van a dejar de mandar el día que ustedes tengan un Pomeranian. Pero bueno chicos, feliz día, hoy vamos a buscar nuestras invitaciones, por fin, por fin, por fin, por fin. Vamos a ver qué tal queda y creo que lo vamos a empezar a hacer porque si no me equivoco ya tengo absolutamente todo. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en eso, pero obviamente después que termine editar, o no sé si voy a salir primero y luego cuando llegue me pongo a editar. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente de que tengo que editar, tengo que editar, pero también de que vamos a hacer las invitaciones, vamos a hacer las invitaciones. Así que buenos días, feliz jueves. Pirito le toca trabajar, que por cierto también tengo que ponerme a hacerle el pollito, voy a hacerle un pollito. Y Yami nos mandó más potato y baked beans, pero para Piri porque a mí no me gusta el baked beans. Nunca me ha gustado el baked beans, o sea, porque es como dulce, ¿sabes? Bueno, ya señora Carol anda vestida chicos, este es mi fit del día de hoy. Me encantan estos pantalones, los acabo de encontrar y tengo uno negro. Esto me lo envió una compañía ya hace tiempo, ni siquiera me acuerdo el nombre, no sé si fue Zaful que me lo mandó hace mucho, mucho tiempo y hasta ahorita es que me lo puedo poner y me encanta. O sea, me encantan los pantalones asiáticos porque nunca tengo problema, jamás. Normalmente si yo pido una talla correcta, nunca tengo problema. Miren, esto me queda perfecto, esta ya es, me gusta porque son de esos tipos que son como ponchito, poncho les llamamos nosotros cuando es corto. Lo planché, pero bueno, me senté, entonces ya ven que se arruga todo, pero este es, como les digo, mi outfit del día de hoy. No sé si pueden notar que ahora me ando vistiéndome. Honestamente chicos, yo la estaba pasando muy mal, súper pero súper mal chicos, la estaba pasando literal. Cuando todavía no había descubierto que estaba sufriendo pues de las tiroides y tenía esta enfermedad. La pasaba mal, no me quería vestir, no quería salir, no quería nada. Ahorita me siento súper motivada de querer vestirme, toda una señora ahora. Entonces nada, yo siempre les he dicho que yo sabía que no era yo, yo no me sentía yo misma. Yo sentía que algo me estaba pasando, pero supongo que ya al final, porque obviamente estaba súper avanzadísimo. Pero nada, este es mi outfit. El pelo no sé que tanto me guste, lo que pasa es que me puse el ganchito más abajo para que el pelo cayera así. Honestamente me quiero cortar el pelo, no soy fan del pelo largo, siento que uno se ve más juvenil. Como el pelo más corto y con el pelo largo siento que uno se ve más como... No es que se vea más grande, pero no soy fan, no me gusta. Pero sí, así lo cargo. Creo que así de medio lado se ve bien, pero como que así me veo como rara. Pero bueno, así me lo va a llevar. Peter se fue a manejar bici y a él le toca trabajar el día de hoy, pero tarde. Entonces como él no está yendo todavía al gimnasio por eso de que no se había sentido bien y eso, pues no hay. Y entonces dice que va a hacer cardio, así que eso es lo que él se fue a hacer. Pero nosotros ya pues nos vamos. Nos vamos a hacer nuestras dirigencias, a buscar las invitaciones y tengo que recoger una orden en Forever 21. No sé si les dije, estuve como que sacando la ropa, esto y lo otro, para adornarlo. Porque voy a comprar ropa nueva, chicos. Entonces compré cosas en Shein, en Shein, 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 como ustedes lo llamen. Ya ven que todo el mundo lo llama, pedí cosas en Shein y me pedí cosas en Forever 21. Obviamente me lo tengo que probar, obviamente tengo que ver si me sirve, si no me sirve. Y pues a ver si me lo quedo. Pero esta que está acá decidió que va a comprar ropa nueva. Ustedes saben que yo no soy de comprar ropa, de ponerme ahí a shopping, no sé qué. Porque llevo mucho tiempo que no lo hago, antes lo hacía más. Ahorita es lo que me envíen, lo que escoja. Y en Shein sí compré muchas como guardacamisitas porque eso es lo que me gusta utilizar. Siento que voy a una guardacamisa blanca, negra, beige y gris. Nunca te puede faltar porque obviamente eso te viste muchísimo, ¿me entiendes? Te viste muchísimo y sobre todo ahorita que se está utilizando demasiado. Vamos a ir entonces a buscar las invitaciones. Y también quiero decirles que no la próxima semana, pero la semana de arriba. Porque Peter todavía se tiene que cortar el pelo y todo eso. Vamos a que nos hagan lo de las fotos. Vamos a hacerlo en las engagement pictures. Las fotos del compromiso. Así que pues buenísimo. Pero entonces después de eso es que empezaría a enviar las invitaciones. Es porque nosotros vamos a hacer como una página donde tú te puedes meter. Y vas a ver toda la descripción, todo lo que necesitas saber para lo de la boda. Entonces ahí en eso quiero poner las fotos esas que nos tomamos. Pero a mí me iba a dar algo porque justamente ayer estaba hablando con mi prima. Y ella me dice asegúrate y pregunta de cuándo te van a entregar tus fotos. De cuándo te entregarían tus fotos. Porque a su amiga, ella se casó en febrero y se lo acaban de dar ahorita. Literalmente ahorita después de cuatro meses. Entonces ella me dijo que me asegurara y menos mal pregunté. Y la chica, la que nos va a tomar las fotos, sí me dijo no. Cuatro semanas hace ahí. Y yo me exigio que no, no puede ser. Porque obviamente necesito las fotos para lo de la página. Y también yo no voy a mandar lo que se le llama save the day. Porque nosotros ya nos vamos a casar rápido. Normalmente tú mandas el save the day. Normalmente tú mandas el save the day. Por lo menos si nos casamos el próximo año tú lo vas mandando como ahorita. Para que la gente sepa y luego mandas la invitación. Nosotros no vamos a hacer eso. Primero porque ya nos vamos a casar rápido. Y no sé. Hay personas que no guardarían eso. Por lo menos mi prima Kendra si lo hizo. A mí no me lo envió porque yo no soy una persona que guarde esas cosas. No me gusta pegar nada en la nevera. Me gusta todo limpio. No me gusta tener honestamente así fotos por todos lados. No es lo mío. No, no. Y ustedes ven que y de broma tengo lo del collage. Y eso es ya too much. Así que por eso ya no me lo mando. Y yo siento que a lo mejor personas no lo guardan. Y es gastar dinero. Porque hacer eso de imanes, de save the day, es más costoso que enviar una invitación. Entonces imagínense mandar eso, más invitaciones. Eso es too much. Vamos a este tipo. Vamos a bajarnos a buscar las invitaciones. Bueno, y vamos a ver. Deseenme suerte y ojalá no salga como el otro. Chicos, yo no sé, pero mis uñas me crecen tan rápido. Miren esa vaina. Oh my God. No sé si hacérmelo otra vez. Porque ya ven que este fin de semana es Father's Day. Vamos a salir. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, por mientras buscar mis invitaciones. Ya las busqué, chicos. Y van a creer ustedes que me dieron el sobre. Y yo no pedí el sobre. Así que me ahorré dinero. Listas ya las invitaciones. Está acá. Esto sí, chicos. Debería estar como un papel en un cartón duro. Me encanta porque es un papel de esos cartones duro. Es súper sencillo. Pero como yo le voy a estar haciendo el DIY, pues va a quedar buenísimo. Y no solamente eso, chicos. Yo no pagué por los sobres. Porque tú tienes que pagar como 8 dólares extra si tú quieres los sobres. Y me pareció buenísimo porque creo que el tamaño es más grande que lo que yo tengo en casa. Porque yo iba a utilizar ese de la casa. Pero me lo dieron. Esto me salió en 35 dólares. Me pareció buenísimo porque allá me cobraron como 40 y algo. Y estaba horrible. Y eran solamente 30 invitaciones nada más. Estos son 50 invitaciones. Y me dieron el sobre. Me iban a cobrar como les digo 8 dólares más por el 8 y algo por el sobre. Y yo puse no. Pero de todos modos me lo dieron. Así que buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Salí ganando. Pero sí, estoy pensando si hacerme estas uñas porque... Ya ven que este va a ser Father's Day. Mi idea no es hacerme mis uñas tan... Como tan tight, tan seguido. Yo me lo puedo dejar más crecer. Pero como vamos a hacer algo este fin de semana. Entonces como para tenerlo más presentable. Bueno, ese es el lugar. Voy a ver qué me quiero hacer. Salí de acá, mis chicos. Me gustó mucho el color que me hice. Pero también me gustó. Me gustó mucho la chica porque me explicaba un poco. Pero no siento que me las hizo así también. Porque, miren, por lo menos aquí le quedó como gordo aquí. Ay, Dios mío. Y ella dijo que no me lo hicieron tan bien en el otro lugar. Pero yo creo que en el otro lugar me lo hicieron mejor. Porque acá, miren, como que no puso tanto producto y quedó como gordo de un lado. Ahora eso me va a estresar. Por eso yo entiendo a las personas que siempre van con la misma persona. Pero como yo todavía no he encontrado a la persona correcta. Ya cuando yo encuentre a la persona correcta es donde yo digo. Oh, ahí voy a seguir yendo. Ahí es donde voy a ir, etcétera, etcétera. Pero como no he encontrado a la persona. Entonces, por eso uno tiene que probar. Porque si tú no pruebas, tú no sabes. Así que, pues, no. Pero no me gustó tanto. Como pueden ver, ahí está Forever 21. Ya lo busqué. Ahora sí, vámonos a la casita. Oh, no. A Harbor Freight. Oh, my God. Se me olvidó. A Harbor Freight a comprar el Clue Gun para el silicón. Yo no sé. Yo espero poder lidiar con estas uñas así. Porque ustedes saben que yo soy bien piqui. Bien, bien piqui. Y yo pensé que a la muchacha me lo iba a hacer súper chévere. Pero cuando vi que no me lo limó tanto. Yo ahí me di cuenta. Y es chistoso porque ella me está diciendo que la persona que te lo hizo no te lo hizo muy bien. Que está muy grueso. Que esto y lo otro. Y yo como que, oh my God. Seguramente ella sí sabe. Pero espero poder lidiar con él. El color sí me encantó. Estos colores siempre, siempre, siempre me han gustado. Así que espero poder lidiar. Pero bueno, ya agarré la orden. Ya cuando llegué a casa les muestro. Chicos, no sé qué está pasando. Pero este editor me está volviendo loca. Se está quedando lagueado a cada rato. Apago la computadora y nada. Porque no puedo cerrar el app. Por alguna razón no me está dejando cerrar el app. Ya, ahora sí me dejo cerrar el app. Porque es que no puedo editar. No puedo editar si a cada rato que hago algo se queda pegado. ¿Me entiendes? Entonces, ya. Le dije, esto será un aviso de que no edite o qué. Pero no, ya no creé de que se cerrara. Así que ahora sí voy a terminar. Bueno, ni siquiera voy a terminar. Voy a empezar. Porque ni siquiera he podido empezar a editar. Porque se me queda, pues, como les digo, lagueado, pegado. Quiero apurarme porque quiero hacer las invitaciones, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con las invitaciones. Quiero tenerlo listo para hoy. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, chicos. Con esto de las invitaciones. Quiero tenerlo listo para hoy. Me voy a enfocar en hacer eso. Porque ya saben que les dije que nos vamos a tomar las fotos. No la semana que viene, sino la de arriba. El paso va a ser el miércoles. Entonces ella me dijo que se tardaba como un día en entregarme las fotos. Entonces probablemente el viernes ya lo estaría enviando. El viernes sábado lo voy a estar enviando. Y la página la puedo seguir trabajando. Aunque yo ya la tengo más o menos lista ya. Déjenme mostrarles las cosas que, por supuesto, vamos a necesitar. Para las invitaciones, para lo que yo quiero hacer. Primero que nada, pues, ya saben. Las invitaciones se las voy a mostrar. También asegúrense que las manos estén limpias. Especialmente si las invitaciones son blancas. Yo quiero decirles, y hay muchas personas que me conocen. Y la verdad se los agradezco muchísimo porque me conocen como la palma de su mano. Yo soy una persona muy mínimo, minimalista. No me gusta mucho. Yo siento que mientras menos, más elegante. Mientras menos, es más clásico. Mientras menos, es más minimalista. Entonces yo les había comentado que nosotros queremos una boda que sea clásico. Que sea un clásico. Que sea clásico, como le dicen. Que sea timeless. Que ya saben que no me acuerdo la palabra. Ahora, mi cuñada me lo dijo, le pregunté. Y ya ella tampoco se acuerda. Una boda que en 20, 30 años tú la ves. Y todavía lo que está, está de moda. Y que siempre se va a utilizar. Eso es lo que yo quiero. Entonces, las invitaciones son las invitaciones más simples del mundo. Pero yo le voy a dar ese toque. Que, pues, obviamente voy a compartir con ustedes. Y que era lo que, pues, yo quería. Déjenme tapar la dirección. Miren, esta es la invitación. Algo muy simple. Algo muy minimalista. La verdad, me encantó. Está súper lindo. Y ahí lo pueden ver duro, de cartón. Nada que ver con el otro que ya lo tiré. Nada que ver. Menos mal me dieron el sobre. Porque yo no pagué por eso. Como les digo, te cobran. Porque aquí, pues, esto no cabe. Miren cuánto sobresale. Y en la parte de atrás dice como details. Como que te da más información. En los tiempos de antes. O bueno, no en los tiempos de antes. Todavía se sigue haciendo. Hay personas que lo hacen. Tú tienes que mandar el RSVP. Que es para decir si vas o si no vas. En los tiempos de antes. O bueno, como les digo. Algunas personas todavía no lo hacen. Te mandan algo. Y tú lo tienes que mandar de vuelta. Y así es como la persona sabe que tú vas a ir. Hoy en día está un poquito más moderna la cosa. Entonces tú simplemente con QR code. Te manda la página. Ahí mismo las personas pueden decir si vas y no vas. Y puedes poner más información. Que eso es lo que me gusta. Puedes poner más información. La boda va a ser en la finca. Pero yo no quiero algo muy country. No les voy a decir que no va a ser 100% country. Porque obviamente el lugar es country. Pero no es algo que yo quiero. No es algo que yo quiero que las personas usen botas. Usen sombrero. No es mi estilo. No es lo que quiero. Pero sí me gusta la boda en el farm. En eso. Me parece espectacular. Hay muchas personas que lo han hecho. Y no necesariamente tienes que utilizar botas. ¿Sabes? Entonces no es lo que yo quiero. Entonces aquí te da más información. Que obviamente tú no puedes poner una invitación tan chiquita. Y ahí pues voy a especificar todo. En la parte de abajo. Creo que no les dije. Nosotros preferimos que nos den dinero. Porque así de esa manera podemos utilizarlo para nuestro honeymoon. O para cualquier cosa. Para pagar lo que pues gastamos en la boda. Entonces en la parte de abajo lo escribimos. Aunque la página lo va a ver. Nosotros también tenemos muchas personas que obviamente a lo mejor no saben. Y no se van a poder meter. No se van a meter en la página. Porque como les digo. Vamos a invitar vecinos que viven por allá. Y son personas mayores. Que a lo mejor no saben cómo funciona esto. Entonces también lo quisimos escribir. Y dice también en la parte de abajo que para agosto me respondan. Entonces viene perfecto. Porque ya en julio lo estaría enviando. Que nos vamos a tomar la foto el 28. Suponte que ya me lo tenga el 30. Ya como el primero lo estoy enviando. Entonces las personas van a tener más o menos como un mes para responder. Estoy tapando el QR code. Porque si no se puede escanear. Y más abajito escribí lo que yo quiero. Que sea semi formal. No lo quiero tan formal. Porque como les digo. También uno tiene que ver el venue. Donde uno se va a casar. El lugar. Un lugar finquero. Así que no lo quiero como que es súper formal. Entonces por eso puse semi formal. Porque tampoco quiero que sea casual. Para nada. Quiero que sea casual. Y tampoco quiero que sea como muy cóctel. Para mí como semi formal. Me gustaría vestidos como que se vean los tacones. Que no sean tan largos. Tampoco quiero cóctel que sean súper cortos. Entonces ahí abajo lo especifique también nuevamente. Por la misma razón de que probablemente hay personas que no se van a meter en la página. Que esperemos que sí. Porque obviamente en la página es donde vamos a saber cuántas mesas necesitamos. Cuántas personas van a ir. Sillas y todo eso. Entonces la invitación espero que les haya gustado tanto como a mí. Esta invitación yo lo estuve haciendo yo misma. Utilicé Canva. Que también ahí mismo pues las mandé a imprimir. Muy bueno. 100% recomendado. Así que si ustedes están buscando algo sencillo. Háganlo ustedes mismos. No les recomiendo que le estén pagando absolutamente a nadie. Si es que lo van a hacer así de sencillo. Pero nuevamente les digo. Yo les voy a estar haciendo más cositas que les voy a mostrar. Les voy a estar colocando estos cordoncitos. Están súper lindos. No sé de qué material es. Dice ahí que es chiffon. Esta telita. Que yo lo estuve buscando en Hobby Lobby. ¿Se acuerdan que les había dicho que quería Lilo? Que no sé qué. Pero le mostré a Peter y le dije. ¿Cuál te gusta más? ¿Así o así? Entonces le digo. ¿Qué con esto? Entonces con esto vas a hacer. Ellos no lo venden. Así que lo tienen en Amazon. Tienen muchos colores. Yo decidí ir por esto. Porque ya saben. Mi team es como colores. Bueno. No creo que ni les dije. Bueno. Mi team es como colores neutros. Con toque de verde. De lo que va a ser. Obviamente las flores y todo eso. Yo ya lo tenía. Y esto es para cortar. No es que vaya a cortar las invitaciones. Pero sí voy a estar cortando estos papeles. Porque es mucho más largo. ¿Ven? Es mucho más largo que la invitación. Entonces para cortarlo. Y para que salga recto. Porque imagínense. Cortarlo con la tijera. Ir cortando así. ¿No? Sale torcido. Y bueno. Se ve. Obviamente la pistola de silicón. Que creo. Ahora viendo bien esto. Voy a necesitar el grande. No el chiquito. Así que una pistola de silicón. Esto que es lo que agarré en Temu. Que es para hacerlo del stem. El sello. Y bueno. El sello que tengo acá. Que también es de Temu. Abajito en la cajita de información. Les dejo el link. De los materiales que estoy utilizando. Si no lo pongo. Por favor. Déjenme saber. En los comentarios. Y yo se lo pongo. Y bueno. En Temu. Les dejo el link. Y les dejo un cupón de descuento. Que van a ahorrarse bastante dinero. Así que nada. Tengo este. Que es el de eucalipto. Y eso es lo que vamos a necesitar. No es la gran cosa. Pero va a ser sencillo. Pero chica. Así que bueno. Vamos a empezar a hacerlo. Espero que ustedes estén disfrutando. Todo este proceso. Yo sé que hay personas que a lo mejor se van a ladillar. Le va a dar. Ey ladilla. Oh my god. Todo es de la boda. Pero nuevamente les digo. Es lo que es. Es mi vida. Es lo que está pasando en estos momentos. Planear una boda es. Bastante trabajo chicos. Nosotros agradecemos que. Tantas personas nos van a ayudar. Porque si no yo estaría loquísima. Loquísima loquísima. Pero bueno. Vamos a ponernos a trabajar. Creo que voy a estar utilizando aquí mi área. Loquísima loquísima. Loquísima loquísima. Loquísima loquísima. Bueno, así están quedando las invitaciones Lo quería, como les digo, algo súper sencillo Pero darle como ese toque con el ribbon que le llaman Así que en eso ando, chicos No he hecho mucho, la verdad Porque se lleva bastante, bastante tiempo Pero yo me voy a pasar, espero ustedes Ya se me va a descargar la cámara Voy a seguir dándole, ya ordené más ribbon Más de ese cordoncito porque me va a hacer falta Gracias por estar aquí, gracias por el cariño Gracias por el apoyo